Al fin. No, Dani, no. No tomes esto. ¿Qué haces, Gala? Me lo trajo Andrés. Sí, pero no tenés que confiar en él. Te quiso envenenar. ¿Qué? Esto tiene veneno. Pero no, somos amigos. No, no es tu amigo. Él no quiere a nadie y no tiene amigos. Tuve una mala semana. Ya volvimos a ser como antes. No, no tenés que confiar más en él. Pero yo no quiero. Pero no confíes en él, solo quiere hacerte daño. Extraño al Andrés de antes. Sí, pero... él no es bueno. Dani, yo quiero ser tu amiga. ¿En serio? Sí, y te quiero. Oh, viva el amor. Un poquito más cerca. Chao, Dani. Chao. Me voy. Chao. Chao.